La oriental conocida como Cintia, recibió un disparo en su tórax, después de que un delincuente la retuviera por varios minutos y se enfrentara a tiros con la policía. Al parecer, usa una pistola que pertenece al poder judicial. Estos sujetos al percatarse de la presencia policial, uno de ellos toma de rehén a una oriental con la finalidad de huir del lugar, realiza varias detonaciones en contra de los oficiales, logrando impactar en cinco ocasiones a la unidad policial. El mismo logra huir del sitio, el otro sujeto que se encontraba en parte interna, gracias a la eficiencia de los oficiales, pudo ser aprendido, se le ubicó un arma de fuego. Al parecer, esta arma de fuego pertenece al poder judicial. La femenina, producto del intercambio de balas que hubo entre los delincuentes y los oficiales, resultó impactada a la altura de su pecho. Uno de los delincuentes, identificado como Gutiérrez, de nacionalidad nicaragüense, fue detenido. Peor de todo es que los vecinos de Tibás están preocupados, porque el restaurante es frecuentado por lo que ellos dicen personas problemáticas. Cae que amontonan los montones de ellos a vender cochinadas de esas y drogas y porquerías. Llaman a la policía y parece que ellos no pueden hacer nada. Entonces hay que aguantarse, yo no sé cómo se puede cortar ese mal. Bueno, realmente, si esa queja se hiciera llegar a la policía nuestra, nosotros la tramitaríamos antes. Veríamos a ver si hay un delito, primero que todo, si las personas que ahí llegan están cometiendo algún delito, y entonces actuaríamos. Caso contrario, le correspondería o bien a la municipalidad de Tibás, ¿verdad? Si es que el asunto supera como para quitar patentes, o al Ministerio de Seguridad Pública para que efectúe su labor preventiva. De momento no se tienen pistas de los demás sospechosos que asaltaron este restaurante chino e hirieron a la mujer.